Tenemos mucho movimiento, así que este fin de semana también ha sido muy movido. Tenemos un número de accidentados bastante importante, sobre todo accidentes viales. Tenemos más de 40 accidentes entre el viernes a la noche y hoy a la mañana. Y tenemos cinco heridos de arma blanca, de los cuales algunos han sido leves, puntazos, peleas. Y otro ha sido un paciente de las termas que todavía está en recuperación, pero está internado. Así que, bueno, ha sido un fin de semana movido como la mayoría de los fines de semana. Este paciente que hace mención, coméntame un poquito. No, es un paciente que vino de las termas con un puntazo en tórax. Entonces, está en cirugía de urgencia, en observación, por posible lesión de origen pulmonar. Así que ese paciente ha quedado. Los otros, bueno, algunos se han ido porque han sido peleas. Y, bueno, los accidentes, como usted sabe, los de todos los fines de semana. Hoy, en este momento, estoy tratando de ver, de sacar pacientes del showroom. Tengo nueve pacientes traumatológicos en este momento en el showroom. Así que estamos tratando de ver, de ubicarlos, de conseguirles camas, de ponerlos en algún lugar donde estén más cómodos. No es un lugar cómodo el showroom. Así que, bueno, como todos los fines de semana, tenemos bastante, bastante movimiento.